Sintiendo el aire por primera vez Pendiente todo alrededor de mí Veo lo que viene sin mirar atrás Mi tiempo me espera por mí Ya que me fue Con las preocupaciones que inventé Lo que no existe se va, se va, se va Y si no hubiera yo ver No sería la primera vez En la vida intentará Vamos a ver la fiesta Pero ya el sueño entero Los demonios de ayer No pienso volver a ver El cielo sin estrellas El cielo sin estrellas El cielo sin estrellas Quiero perderme en el momento Buscando versos en el viento El tiempo no espera por mí Ya me cansé Las preocupaciones que inventé Lo que no existe se va, se va, se va Y si no hubiera yo ver No sería la primera vez No sería la primera vez En la vida intentará Aguante la primera vez Aguante la fiesta Aguante la fiesta Pero ya solo entero Los demonios de ayer No pienso volver a ver El cielo sin estrellas El cielo sin estrellas El cielo, el cielo sin estrellas Y voy a abrazar cada día más fuerte Voy a perdonar lo más que me duele Y voy a vivir Y reírnos sin pena Y desea lo que sea Y si no hubiera yo ver No sería la primera vez En la vida intentará Aguante la fiesta Pero ya solo entero Los demonios de ayer No pienso volver a ver El cielo sin estrellas Super Vamos entonces a... ¿Quieres hacer eso una vez más o quieres intentar... ¿Quieres ir a la otra? 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 El cielo sin estrella